Ahora presentamos, la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía 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 a la luz día y a las nieblas noche. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo y atardeció y amaneció. Fue el segundo día. Dijo Dios, júntense en las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito o aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares y vio Dios que esto era bueno. Dijo Dios, produzca la tierra hortalizas, plantas que den semillas y árboles frutales que por toda la tierra den frutos con su semilla dentro, cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla adentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dijo Dios, hayan lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que circan para señalar las fiestas, los días, los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Hizo, pues, Dios dos grandes lámparas, la más grande para presidir el día y la más chica para presidir de la noche. E hizo también las estrellas. Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y separa la luz de las tinieblas. Llega vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció. Fue el día cuarto. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 104. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán excelsa tu grandeza, te has vestido de majestad y esplendor. Te envuelves de luz como un amanto y extiende los cielos como una cortina. Cimientas tu habitación sobre las aguas, pones las nubes por tu carroza, cabalgas sobre las alas del viento. Haces a los vientos tus mensajeros y las llamas de fuego tus ciervos. Asentaste las tierras sobre tus cimientos para que jamás se mueva. Con el abismo, como un manto, las cubriste las aguas, cubrieron los montes. A tu reto huyeron, al fragor de tu trueno corrieron. Subieron a los montes y bajaron a los valles, a los lugares que tú les asignaste. Fijaste los límites que no debían pasar, no volverán a cubrir la tierra. Enviaste los manantiales a los valles, fluyen entre los montes. Todas las bestias del campo beben de ellos, y los asnos salvajes mitigan su sed. Junto a ellos, las aves del aire hacen sus nidos y cantan entre las ramas. Cuán múltiples tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. 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 Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Cristo Señor Terminada la travesía, llegaron a Genizaret y amarraron allí la barca Apenas se bajaron, la gente los reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región Empezaron a atraer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba y en todos los lugares en donde él iba, pueblos, ciudades o aldeas Ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar el manto del fleco de su manto Y todos los que lo tocaban quedaban sanos El Evangelio del Señor Te grabamos Cristo Señor En esta primera lectura que acabamos de leer del libro de Génesis Encontramos realmente todas las cosas que Dios hizo para nosotros Cómo Él de la nada formó la tierra Cómo Él de la nada creó los cielos El sol, las estrellas, la luna Cómo Él pudo haber hecho tantos diferentes tipos de aves Cómo pudo haber creado tantas diferentes semillas y frutas ¿Para qué? Para nuestro beneficio Aunque no terminamos de leer como tal la creación Y no pudimos entender o ver o escuchar Cómo el hombre fue creado Pero todo esto fue hecho para nosotros Para nuestro beneficio Y cuando nosotros pensamos en todas las maravillas que Dios hizo Esto nos demuestra que Dios es un Dios de orden Dios es un Dios que ha creado todo para el beneficio del hombre Y cuando a veces nos ponemos a pensar Cómo a veces nosotros seres humanos Destruimos esta tierra maravillosa Nos debe de dar tristeza ¿Por qué? Porque un Dios que hizo esto de la nada No es un Dios que al cual nosotros no debemos de servir Si Dios nos dio esta hermosa tierra Este hermoso planeta Con todas las cosas que nos dice la historia La Biblia La palabra de Dios Es para que nosotros podamos entender Que esto es para el beneficio No solamente de unos Sino para el beneficio de todos nosotros Y cada uno de nosotros somos responsables De cuidar de esta creación Porque Dios nos puso a nosotros aquí Para que la cuidáramos Para que la administremos Así que cada uno de nosotros somos responsables De esta hermosa creación que Él hizo ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar Y podamos ver esas maravillas Podamos ver esos atardeceres tan hermosos Podamos ver cuando ese sol sale en la mañana Que a veces nosotros nos maravillamos Hay personas que lo pueden entender Hay personas que se maravillan con un amanecer Hasta muchas veces Les sacan fotos Y las ponen en Facebook Y las podemos ver Y cuando nosotros las vemos Dicen wow Que cosa más hermosa Pero que triste es ver Cuando las personas No cuidan nuestras playas No cuidan nuestra tierra La destruyen De una forma increíble Para beneficios de ello Pero créanme en hermanos La tierra va a llorar La tierra llora Porque lo podemos ver Cada vez que vemos estos grandes huracanes Estos tsunamis Ella está gritando Ella está pidiendo que la cuidemos ¿Ustedes se acuerdan Cuando estuvimos encerrados con el COVID? Los animales como salían Como la tierra se limpió Que rico era oler la naturaleza Y la tierra descansó ¿De quién? Del hombre Del hombre Así que si Dios creó esta belleza Si Dios creó la tierra Y todo lo que en ella habita Y nos puso a nosotros Como mayordomos de esta tierra Es nuestra responsabilidad Es nuestra responsabilidad Queridos hermanos De cuidarla Y de protegerla Y así mismito lo dice el salmista Cuando estábamos leyendo ahorita el salmo Que él decía Que teníamos que cuidar Teníamos que plantar Teníamos que ver esos valles Cómo los ríos fluían En esos ríos Ríos limpios Ríos llenos de agua pura Y no ahora que tenemos que estar comprando aguas en botellitas Qué triste ¿Verdad? Es ver como nosotros mismos Hemos ido poco a poco Dañando esta belleza Esta belleza que el Señor creó para nosotros Así que nosotros tenemos que hacer Como dice Que junto a las aves del aire Que hacen sus nidos Tenemos que cantar Pero que cantar La grandeza Tenemos que cantar alabanza A nuestro Padre Celestial Porque Él nos da a nosotros Todo Para que nosotros podamos Hacer las cosas Cuando yo Voy al Evangelio Y leo esta lectura Entiendo De que estas personas Muchas veces Estaban hambrientas Y no muchas veces Estaban hambrientas Jesús había salido Le había dado de comer A este pueblo Había orado con ellos Ellos estaban sedientos Muchos de ellos Tenían hambre Pero muchos de ellos Tenían sed De la palabra de Dios Y ellos Que estaban esperando Al Mesías Peían quizás a Jesús Como ese Mesías Como esa persona Que les daba Que le ofrecía Ese Mesías Que ellos estaban esperando Ese Mesías Que ellos Querían Encontrarse con Él Vemos que Jesús sale De aquel monte Se monta En esta barca Y se va Y tan pronto Como Él llega A Genizaret La gente Lo busca Le lleva A los enfermos Para que los cure Porque la gente Necesitaba Que alguien Los oyera La gente Estaba Hambrienta La gente Necesitaba Que le hablaran De una buena noticia Y eso era Lo que Jesús Estaba haciendo Quizás ellos No podían entender Igual que los apóstoles No podían entender Cuál era la buena noticia Que Jesús Estaba llevando Pero ellos Lo escuchaban Ellos Lo seguían Ellos Esperaban Que Dios Hiciera Algo Por ellos Y Jesús Era esa persona Que en un momento dado Estaba allí con ellos Los escuchaba Yo me imagino Que Jesús Estaba cansado Yo me imagino Que Jesús También pasó Una noche Sin poder Descansar Pero Él No se quitó Él siguió Hacia adelante Él vio Que esas personas Llegaban Hambrientas Y Él Los alimentó ¿Con qué? Con la palabra Él les curó Sus heridas Él los atendió Porque de eso Se trata el servicio Servicio No es el dar Servicio Es el ayudar El darme Por mi hermano En hacer Lo que a mí Me gustaría Que me hicieran Y si yo estoy enfermo Y a mí me gustaría Que me dieran sanidad Que me escucharan Cuando yo tengo Una necesidad Eso es lo mismo Que yo voy a hacer Con mi hermano Eso era lo que Jesús hacía Daba la mano Los ayudaba Le daba esperanza Esta esperanza De vida Porque cuando ellos Iban allí Ellos iban enfermos Buscando sanidad Y Él los curaba Ellos tenían Esta esperanza La esperanza De que fueran sanos La esperanza De que todos sus pecados Quizás fueran Quitados Y sus pecados Estoy hablando De sus enfermedades De sus tolencias De sus quejas Y ellos tenían Esta esperanza De que Jesús Los iba a sanar Y eso lo podemos ver Porque ellos Ellos les rogaban Déjame tocar Tan siquiera Al menos El fleco De tu manto Y esto me recuerda Aquella mujer enferma Que por tocar Tan siquiera Las borlas Del manto De Jesús Fue sana De aquella enfermedad Que la tenía Por tantos años Sacrificada Pasando necesidades Pasando sufrimiento Y estas personas También Estaban necesitadas Y de esa forma Jesús los liberaba A ellos Jesús Les quitaba a ellos Esa dolencia Esa enfermedad Esa angustia Ese dolor Que ellos tenían Porque Porque le quitaba Todo lo que ellos Por años Y años Y años Estaban padeciendo Esto es Una pequeña Prueba De lo que Cada uno de nosotros Vamos a obtener Cuando nosotros Lleguemos ante su presencia Cuando nosotros Seamos liberados Cuando ya nosotros No tengamos Estas enfermedades Estos problemas Estas situaciones Nosotros también Vamos a ser liberados De todo eso Así que Ellos lo hicieron Por fe Porque ellos Tenían esta fe Porque ellos Confiaban En que Jesús Los iba A sanar Ellos tenían fe Si ellos No hubieran tenido fe Ellos Tan siquiera No se hubieran detenido A escuchar Lo que Jesús Tenía que decir No se hubieran detenido No hubieran llevado Los enfermos A los pies del camino Simplemente Lo hubieran ignorado Y hubieran seguido Así que Jesús Hizo esa obra Una obra De caridad Por esas personas Necesitadas Y hoy Jesús Nos invita A nosotros A que también Hagamos esa obra A que llevemos Palabra de vida A que curemos Al enfermo A que escuchemos A las personas A que le pongamos Nuestro hombro Para que ellos Lloren Para que prestemos Nuestros oídos Para poder escuchar El dolor Y el gemil Del pueblo Porque créanme en hermanos Hay muchas personas Afuera Que sufren Y nuestra misión Es escucharlo Nuestra misión Es estar con ellos Este año Que es el año Del Espíritu Santo Donde cada uno De nosotros Nos tenemos que llenar De él No solamente Pensemos en nosotros Pensemos en los necesitados Que están en la calle Pensemos en esas personas Que están buscando Una palabra de aliento Un consuelo Y que así Nos ayude Dios Queridos hermanos Vamos en estos momentos A orar Por la iglesia Y por el mundo Onipotente Dios Concede que cuantos Confesamos tu nombre Estemos unidos En tu verdad Vivamos unánimes En tu amor Y manifestemos Tu gloria En el mundo Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Dirige al pueblo De este país Y de todas las naciones Por caminos De justicia Y paz Para que nos Respetemos unos a otros Y procuremos El bien común Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Danos reverencia Por la tierra Que es creación Tuya Para que utilicemos Devidamente Sus recursos En servicio De los demás Y para tu honra Y gloria Señor En tu misericordia Atiende nuestras súplicas Bendice a aquellos Cuyas vidas Están unidas A las nuestras Y concede Que sirvamos A Cristo En ellos Y nos amemos Unos a otros Así como Él nos ama Señor En tu misericordia Atiende nuestras súplicas Consuela y sana A todos aquellos Que sufren En cuerpo Mente O espíritu En sus tribulaciones Dales valor Y esperanza Y llévalos Al gozo De tu salvación Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Encomendamos A tu misericordia A todos los difuntos Para que tu voluntad Se cumpla en ellos Y te pedimos Que nos hagas Partícipe En todos tus santos De tu reino Eterno Señor En tu misericordia Atiende nuestras súplicas Queridos hermanos Vamos a orar Por todas esas necesidades Que nos han pedido El Señor las conoce El Señor las reconoce Y sabemos Que Él Va a actuar De la forma Como mejor le convenga A la persona Según su voluntad Señor En tu misericordia Atiende nuestras súplicas Vamos también a orar Por todas las instituciones Que hay dentro De nuestra iglesia Por el seminario Por radioleo Por los servicios Funerales Señor En tu misericordia Atiende nuestras súplicas Vamos a mantener También en oración A todas esas mujeres Que están Criando A estos niños Solos A todas esas personas Que están sufriendo De cáncer Aquellas personas Que están sufriendo De alguna enfermedad Terminal Encomendámoselas Al Señor Para que sea La mano De Él Poderosa Que esté En estos momentos Con ellos Señor En tu misericordia Atiende nuestras súplicas Padre celestial Tú has prometido Escuchar Lo que pidamos En nombre De tu Hijo Acepta Y cumple Nuestras pediciones Te suplicamos No como te las pedimos En nuestra ignorancia Ni como lo merecemos Por nuestros pecados Sino como tú Nos conoces Y amas Por tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Y el prefagio Es el mismo Es el de Epifanía Así que Queridos hermanos En estos momentos Vamos a meditar En esas cosas En las cuales Yo he fallado A mi Padre celestial En qué cosas Yo he dejado De hacer Por mi prójimo Confesemos Nuestros pecados Contra Dios Y contra nuestro prójimo Dios de misericordia Confesamos Que hemos pecado Contra ti Por pensamiento Palabra Y obra Por lo que hemos hecho Y lo que hemos dejado De hacer No te hemos amado Con todo el corazón No hemos amado A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Sincera y humildemente Nos arrepentimos Por amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad De nosotros Y perdónanos Así tu voluntad Será nuestra alegría Y andaremos Por tus caminos Para la gloria De tu nombre Amén Que el Dios Omnipotente Tenga misericordia De nosotros Perdone Todos nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Les fortalezca En toda bondad Y por el poder Del Espíritu Santo Les conserve En la vida Eterna Amén Y que la paz De nuestro Señor Jesucristo Este con todos Ustedes Y con tu Espíritu Démonos fraternalmente El saludo De la paz Un saludo Para todos ustedes Que el Señor Los bendiga Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Es eterna En ella Esperaré Dichoso El que con vida Intachable Camina En la ley Del Señor Dichoso Dichoso El que guardando Sus preceptos Le busca De todo corazón Tu palabra Me da vida Confío en ti Señor Tu palabra Tu palabra Es eterna En ella En ella Esperaré El Señor Sea con ustedes Y con su Espíritu Elevemos los corazones Los elevamos al Señor Demos gracias a Dios Nuestro Señor Es justo Darle gracias Y alabanzas En verdad Es digno Justo Y saludable Darte gracias En todo tiempo Y lugar Padre onipotente Creador del cielo Y de la tierra Porque en el misterio Del verbo Hecho carne Tú has hecho Que una luz nueva Brille en nuestros corazones Para darnos El conocimiento De tu gloria En la faz De tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por tanto Te alabamos Uniendo nuestras voces Con los ángeles Y alcángeles Y con todos Los coros celestiales Que proclamando La gloria De tu nombre Por siempre Cantan Este himno Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Padre santo Y bondadoso En tu amor infinito Nos hiciste para ti Y cuando caímos En pecado Y quedamos esclavos Del mar Y de la muerte Tú En tu misericordia Enviastes A Jesucristo Tu Hijo Único Y eterno Para compartir Nuestra naturaleza Humana Para vivir Y morir Como uno De nosotros Y así Reconciliarnos Contigo El Dios El Dios Y Padre De todos Extendió Sus brazos Sobre la cruz Y se ofreció En obediencia A tu voluntad Un sacrificio Perfecto Por todo el mundo Y en la noche En que fue entregado Al sufrimiento Y a la muerte Nuestro Señor Jesucristo Tomó pan Y dándole Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Y dijo Tomen Y coman Este Es mi cuerpo Entregado Por ustedes Hagan esto Como memorial Mío Después de la cena Tomó el cáliz Y dándole Gracias Se lo entregó Y dijo Beban Todos De él Esta es mi sangre Del nuevo pacto Sangre derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Siempre que lo beban Hágalo Como memorial Mío Por tanto Proclamamos El misterio De fe Cristo Ha muerto Cristo Ha resucitado Y Cristo Volverá Padre En este sacrificio De alabanza Y acción De gracias Celebramos El memorial De nuestra redención Recordando Su muerte Resurrección Y ascensión Y te ofrecemos Estos dones Santifícalos Santifícalos Con tu espíritu Santo Y así serán Para tu pueblo El cuerpo Y la sangre De tu hijo La santa comida Y la santa bebida De la vida Nueva En el que no tiene fin Santifícanos También Para que recibamos Fiermente Este santo Sacramento Y seamos Perseverantes En tu servicio En paz Y unidad Y en el día Postrero Llévanos Con todos Tus santos Al gozo De tu reino Eterno Todo esto Te lo pedimos Por tu hijo Jesucristo Por él Con él Y en él En la unidad Del Espíritu Santo Tuyos son El honor Y la gloria Padre Onipotente Ahora Y por siempre Amén Queridos hermanos Vamos a orarle A nuestro Padre Celestial Como Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdonas Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Ahora y por siempre Amén Aleluya Cristo Nuestra Pascua Se ha sacrificado Por nosotros Celebremos la fiesta Aleluya Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Cual da mi alma Para la vida Eterna Amén 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 El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Él nos guía Como estrella Cuando no existe La luz Él nos da Todo su amor Mientras La fracción Del pan Es el pan De la amistad Del pan De Dios Es mi cuerpo Tomad y comer Es mi sangre Tomad y beber Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor El Señor El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Sus paisanos Lo creían Hijo De un trabajador Como todos Él también Ganó el pan Con su sudor Y conoce La fatiga Y el dolor Es mi cuerpo Tomad y comer Es mi sangre Tomad y beber Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor El Señor Dios Nos amó Como a nadie Amó jamás Él reúne A las personas Y les da Vivir Su amor Los cristianos Todos ya Mientras De su cuerpo Son Nadie Puede Separarlos De su amor Es mi cuerpo Tomad y comer Es mi sangre Tomad y beber Pues yo soy Pues yo soy La vida Yo soy El amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Oh Señor Condúcenos Hacia tu amor Queridos hermanos En Cristo Vamos a hacer La oración Poscomunión Que se encuentra En la página 288 Para todas aquellas personas Que nos han Seguido en la transmisión Y que tienen el libro De oración común Eterno Dios Y Padre celestial En tu bondad Nos has aceptado Como miembros vivos De tu Hijo Nuestro salvador Jesucristo Nos has nutrido Con el alimento Espiritual En el sacramento De su cuerpo Y de su sangre Envíanos ahora En paz al mundo Revístenos de fuerza Y de valor Para amarte Y servirte Con alegría Y sencillez De corazón Por Cristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Les bendiga Y les guarde Amén Que el Señor Haga resplandecer Sus rostros Sobre ustedes Y les sea propicio Que el Señor Alce sus rostros Sobre ustedes Y les conceda La paz Amén Y la bendición de Dios El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Esté con ustedes Hoy y siempre Amén Vayamos en paz Para amar Y servir al Señor Demos gracias A Dios Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Mudándome Cambiando mi ser Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Mudándome Cambiando mi ser Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Por el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción Hay una unción Cayendo sobre mí Mudándome Cambiando mi ser Hay una unción Hay una unción Hay una unción Cayendo sobre mí Mudándome Cambiando mi ser Mi Espíritu y mi alma Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Por el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Acaban de escuchar La Santa Eucaristía Por aquí Por tu emisora episcopal Radio Leo 1170M Somos parte de tu vida